¡Hey! ¿Qué tal la gente? ¿Cómo están? Soy Hexos y bienvenidos a un vídeo más para mi canal. Este es el segundo día, el segundo vídeo, en donde habrán palabras o letras o algo así por el estilo. Ya luego sabré cómo lo habré editado y qué habré puesto. Ya está el primero. Varias personas me escribieron por privado, cosa que no debieron hacer porque les dije que cuando tengan todas las palabras juntas me mandan la oración conjugada totalmente. No palabra por palabra, porque así entonces voy a tener 17 mensajes diferentes. O sea que se agradece que están mandándolo como para mostrar que sí, que está todo funcionando bien y que se ve. Pero no es necesario mandar cada palabra que encuentren, porque entonces va a ser un rollo. Así que se los dejo ahí para que lo tengan pendiente. Vamos a darle una repasadita rápida a la cuenta de uno de nuestros queridos amigos, Jaime. Uno de los moderadores en los directos. Lo tengo de hecho aquí en la lista de amigos. Es muy activo en el canal y no sé por qué lo ha aplazado tanto. Aquí está el gananero. Un saludo para ti, hermano. Gracias por todo tu apoyo y por siempre estar ahí presente. De hecho, es de mi alianza. Bueno, no sabía. TNX y Ultimate. No sabía que era de mi alianza. Pero un saludo para él y obviamente, no sé, un saludo para mi alianza. Perdón, no sé hablar. Como siempre, vamos a revisar los cromos a ver qué tal están. Tenemos en este caso dos cromos premium, dos semi premium, aunque este lo están dando últimamente gratis por evento. Y ese es el de Loki, que ya saben todo el mundo dónde conseguirlo. Niveles 4, 6, 5, 4, 6. Bastante buenos altos los niveles y no hay ninguno por debajo del 4, lo cual es good. Tenemos este de Loki en primer lugar. Ya saben, se consigue este con el traje mítico de Loki de Thor Ragnarok. Este con el traje mítico de Thor de Thor Ragnarok. Este en la tienda se puede encontrar o en algún evento por ahí. Este en misión dimensional y este con la tienda también, porque es semi premium. Entonces, tenemos como estadísticas fijas, tiempo de recarga, velocidad de ataque, ignorar defensa, vida, ataque de energía y todos los ataques. Este salió bellísimo, perfecto. De hecho, te salió. Hay quienes lo prefieren como yo lo tengo, que de hecho déjame ver cómo está el mío. He estado dañando un poco mis cromos, porque este tenía todos los ataques y no me quiere salir así. Pero gano un poquito más de vida a mi cuenta. Y bueno, un poquito más de estos dos, porque subió un punto el nivel. El mío está con todos los ataques y el buff acá de reducción del tiempo de recarga. Sinceramente prefiero el ataque de energía, porque el tiempo de recarga de mi cuenta ya está demasiado alto. Entonces, cuando sale ese buff es como un poquito innecesario. Todos mis personajes están entre 48 y 50%. O sea que, meh. Pero, te felicito porque en verdad está justamente como yo lo quisiera. Vida, que es muy útil en mi cuenta, por ejemplo. Porque tengo a Thanos en Jean Grey y necesito tener mucha vida porque tiene PC de regeneración. Tiene ataque de energía, perfecto. Y todos los ataques. Así que, te felicito por este. No lo toques porque está bastante bien. Incluso el nivel es bastante bueno. Tenemos este de Avenidas Origins. Tiene ataque de energía, ignorar defensa, ataque físico, índice crítico, daño crítico. Y todos los ataques estadísticas. Base, pues ataque de energía, ignorar defensa. Con un nivel 6, lo cual está bastante bien. Y todas estas estadísticas están perfectas. De hecho, no hay forma de mejorarlo, sinceramente. Ataque físico, ataque de energía, todos los ataques, índice y daño crítico. O sea, este cromo te aumenta muchísimo el daño de tu cuenta. Tiene todo lo que te aumenta el daño en la cuenta está acá. Reignorar defensa, el ataque de energía, todos los ataques. Ataque físico, índice crítico y daño crítico. Literalmente, todo lo que te aumenta el daño en la cuenta está ahí. Así que, te felicito. Incluso tiene un muy buen nivel. Este nunca lo cambies y nunca lo combines. A mi parecer. Tenemos este otro de Loki. Bueno, el de Thor Ragnarok. Tiene como estadísticas base, ataque de energía, ignorar defensa, tiempo de recarga. Como subestadísticas tiene índice crítico, índice de recuperación y todos los ataques. Nivel 5. Ojalá y me saliera así el que estoy combinando. Pero, vamos a ver. Yo estoy ahí combinando. Lo voy a reunir 5 cromo míticos más. Porque tenía como 7. Y voy a ver si me sale así, por lo menos. O algo parecido. Está bastante bien este también. Así que lo dejaría así también. Tenemos este de Loki, de misión dimensional. Tiene todos los ataques y tiempo de recarga como estadísticas base. Como subestadísticas tiene daño crítico, velocidad de movimiento, defensa física y ataque físico. Bueno, incluso puede salir un poquito mejor si tuviera ignorar defensa acá en vez de daño crítico. Pero, todo depende de qué cantidad de ignorar defensa tenga tu cuenta. Está bastante bien. Mientras, o sea, dándole una objetita por arriba. Tenemos este de la increíble Wempul. Tiene todos los ataques y vida como estadísticas fijas. Como subestadísticas tiene daño crítico, tiempo de recarga, velocidad de ataque e ignorar defensa. Lo cual está bastante bien. Tiempo de recarga, ignorar defensa. Bien. Le faltaría ataque físico o ataque de energía. Pero en realidad, la velocidad de ataque ayuda bastante. Que no lo he visto en ningún cromo. Y bueno, daño crítico más daño crítico. Pues, al final, sube mucho el daño de la cuenta. Así que está bastante bien. En resumen, lo que yo haría, sinceramente, sería dejar exactamente todos estos como están. El único que me atrevería a combinar sería este. Para ver si te sale un mejor nivel. Para que subas estos dos. Por lo menos un 10%. Y que te dé a ignorar defensa. Y, no sé, así. Si sacándole la defensa física y la velocidad de movimiento. Está muy bien en cromo. Entonces, subirle el nivel sería lo más favorable. Y este, pues, si te pones muy quisquilloso. Puedes intentar combinarlo para ver si te sale un poquito mejor. Aunque así está bastante bien. Por lo tanto, lo único que yo haría sería subir este cromo, literalmente. En la parte de los efectos. Tenemos que resaltar que tiene un 18%. 18,4 de vida. Bastante alto. Bastante bien. Tiene 17,7 de velocidad de ataque. Y 18,9 de daño crítico. El índice crítico en 10, pues, está bastante bien. Pero, obviamente, no está al nivel del daño crítico. Tenemos, como todos los ataques, 37%. Lo cual está bastante bien. Siempre recomiendo de 30 para arriba. 37 está bastante bien. Ataque físico en 14,1%. Incluso tiene un cromo acá. Una colección de cromo. O sea, que subir un poquito más bajito. Pero tiene 14%. Yo lo subiría o buscaría la forma de subirlo un poquito más. Aunque sea un 18, un 20%, que es lo que recomiendo. El ataque de energía está en 28,2%. Lo cual está bastante alto. Personajes como Jean Grey, la Bruja, etc. Se nutren mucho de todo ese ataque de energía. Ignorant Defensa en 33,6%. Está exagerado, sinceramente. Se pasó. Y el tiempo de recarga en 28,5%. Está dentro de lo que yo indico regular. 27 como mínimo. 34 como máximo. Está en 28. O sea, que está dentro del rango. Pero tampoco es que sea una recarga de habilidad. Un tiempo de recarga espectacular. Solo habría que mejorar el tiempo de recarga. Pero eso se puede hacer con el mismo de Loki. Como te digo. Si combinas este y buscas un nivel que te dé 10, por ejemplo. Sería un 1% más. Subiría 29,5%. O sea, casi 30%. Lo cual mejoraría, aunque no lo creas, bastante más la cuenta. No sé por qué me salí. Pero bueno. ¿Dónde estás? Aquí estás. Vamos a pasar rápidamente a los personajes. Recuerden, si llegamos hasta este punto, dejar tu like. Comenta. Suscríbete si no lo has hecho. Porque me ayuda muchísimo. Y recuerda que también habré dejado. Creo. No estoy seguro. Porque en el otro video yo dije lo mismo. Así que no sé. Habré dejado alguna letra o lo que sea. Recuerden que también puede ser que en un mismo video haya más de uno. Entonces tiene que estar muy pendiente. Eso ya sabe. Si no se ha suscrito, suscríbete, por favor. Vemos una cuenta que es mayormente PVE. Tiene muchos personajes en Tier 3. Bastante nativos en Tier 3. Lo que quiere decir que le he invertido una cantidad de recursos y tiempo al juego bastante hardcore. De hecho. LOL. Wow. Tienes una cuenta muy avanzada. De hecho. Lo que te faltan en Tier 2. Literalmente son unos cuantos. Pero. Está bastante bien. Te felicito por la increíble cuenta que tienes. A nivel de personajes. Cromos y todo lo demás. Habrá que ver los personajes. A ver qué tal están equipados. Aunque ya de por sí. Están equipados como en mí no me gusta equiparlos. Por ejemplo. En el caso de esta. Que es un personaje netamente para PVP. Pues la tienes para PV. Porque es tu gusto. No me meto con eso. Para los gustos de los colores. Vamos a ver qué tal están. En primer lugar tenemos a Quicksilver. Tiene un obelisco. No tiene un PC. Qué raro. Tiene un oral defensa. Y un aumento del 180% del daño. Eso es para PVP. Al parecer. Bueno no para PVP. No para PVP. Whatever. Lo que sea. Porque en el oral defensa. Perdón. Me confundí con. Lo de. Lo que le evita aturdimiento. A ver si está no tiene algún PC. Acá esto. Inmunidad romper guardia. Eso. Di que evite aturdimiento. Inmunidad romper guardia. Pensé que era eso. Lo confundí. Así que no. Tiene el traje nuevo en Mítico. Bueno. Si el nuevo en Mítico. Con esquiva. Ataque físico y vida. Bastante bien. Puesto tipo 4. Puerza azul que habrá dado. Le falta despertar todos los isos. Y el PC que ya mencioné. Tiene en la parte de la equipación. Pues. Algunas piezas que no están. Bueno. Solamente una. Por lo que vi. Una pieza que no está amplificada. Obviamente yo la amplificaría. Y la subiría a todos. Lo que sea que tú lo vayas a equipar. Pues. Subirlo por lo menos a Mítico. O. Mejor dicho. A Legendario. O. Bueno. Si. Legendario Mítico. Lo que recomiendo. Porque al fin y al cabo. Estar así tan bajito. No te da tanto. No te da tanto. No sirve tanto. Sinceramente. Como yo lo equiparía. Pues. El personaje lo tienes para PB. Al parecer. Así que. Yo le pondría. La mayor cantidad de daño posible. Dos de ataque físico. Dos de penetración de defensa. Y un último de índice crítico. O daño crítico. Dependiendo de lo que le haga falta. Para llegar al máximo. Si fuera pvp. Yo le pondría un pc de destrucción. De hecho. Si fuera pvp. O pvp. Yo le pongo un pc de destrucción. Porque. Aunque no. Es mejor que uno. De ir a. O cualquier otro. Pues. Ayuda bastante. Y te deja un personaje totalmente híbrido. Que te sirve para ambas modalidades del juego. Como es el caso de las Capitanas Marvel. Que le ponen un pc de destrucción. Y en realidad. Al final el personaje. Bien potenciado. Y bien equipado. Te sirve para pvp. Y para pvp. O sea no bestialmente. Pero te sirve. Entonces yo le pondría uno de destrucción. Sinceramente. Con el 200% obviamente. Y. Le pondría. Todo el daño que pudiera ponerle. En el caso de pvp. Pues yo le pondría un poco de vida. O más esquiva. Para que obviamente aguante más. Tenemos a Thanos en segundo lugar. Tiene el traje mítico. Con velocidad de ataque. Esquiva y todos los ataques. Puesto tipo 5. Fuerza de ojo cabreado. Le faltan un par de isos por despertar. Un pc de autoridad. Con el 42,9% del daño crítico. 5 segundos de invencible. 5% de aumento del daño. Así que está bastante bien. Está casi al máximo literalmente. En la parte de la equipación. Pues recae en lo mismo. No amplifica todas las piezas. No sé para qué le pones daño crítico. Sinceramente. Si es para pvp. Que eso es lo que parece. Pues yo le pondría. Dos de ataque físico. Dos de vida. Y un último de velocidad de ataque. O penetración de defensa. Lo que te haga falta. Pero no dudo que te haga falta penetración de defensa. Porque este men. Yo tengo un 19 o 20% de penetración de defensa. Y ya me llega al máximo sin ningún uro. Entonces. Con un 33% que tienes. Pues te sobra de más. Entonces. Sería en la última opción. Ponerle. Puede ser velocidad de ataque. O hasta esquiva. Le puede servir para conquista. Y duelo dimensional. Es lo que yo haría. Para pv. Obviamente uno de ira. Pero bueno. Ahí cambiaría el asunto. Y como digo. No lo recomiendo. Puesto tipo 5. Está bastante alto. Eso te lo puedo elogiar. Y que bueno. En realidad del personaje. Le faltaría una que otra bendición. Y ponerle más amor en el sentido. De que dejas esto un poquito por mitad. Entiendo que le pongas daño crítico. Porque no sé. Te gusta el daño crítico. Pero por lo menos solo a legendario. O a mítico de por sí. Que no cuesta tanto sinceramente. O sea. Bueno. Depende. No sé. A mi gusto. No cuesta tanto. No sé. Para otra persona. Tenemos a Apocalypse. Con el traje mítico. Tiene esquiva. Ataque de energía. Y recarga de habilidad. Bastante bien. Puesto tipo 4. Excelente. Fuerza de dulcabreado. Todos los hisos despertados. Con un PC de autoridad. Con el 40,6% de daño crítico. 4 segundos de invencible. Y 1% de aumento del daño. Aquí te falta combinarlo. Obviamente a muerte. Búscalo 5 segundos. No importa tanto esto acá. Ni tanto esto acá. Sino que te de 5 segundos. Porque al fin y al cabo. Lo que quieres es que aguante. Ahora. Si te sale como el de Thanos. Pues mejor todavía. Bienvenido sea. En la parte de la equipación. Apocalypse es un personaje bastante toca pelotas. En el sentido de que por ejemplo a Thanos. Si está bien equipado Apocalypse. Contra un Thanos. Pues puede ser que termine ganando Apocalypse. No porque lo mata. Si el Thanos está bien equipado. Sino por tiempo. Porque al fin y al cabo. Este men controla demasiado. Y tiene demasiado Einfring. Y termina haciendo a Thanos. Que no tire en un solo ataque. Y con bajarle un poco de vida. Ya eso es suficiente para que gane Apocalypse. En la parte de la equipación. Pues obviamente 2 de ataque de energía. 2 de vida. Y un último puede ser penetración de defensa. Si te hace falta. O recarga de habilidad. En dado caso que esté muy bajita. Yo prefiero ponerle un PC de regeneración. Para PVP. Con poder de binaria. Para que aguante todavía más. Pero para los gustos. Los colores. Y por último. Tenemos a Jean Grey. Con el traje nuevo. En el legendario. Velocidad de ataque. Ataque de energía. Penetración de defensa. Y esquiva. Bien. Fuerzo tipo 5. Excelente. Fuerza de Hulkabra. De todos los huesos despertados. Muy bien. Y el PC de ira. Con un 30% de esquiva. 26% de índice crítico. Con el 60% de reducción del daño. Lo cual es el máximo. Y está bastante bien. En la parte de la equipación. Pues. Recae siempre lo mismo. No hay una pieza. Que siempre se queda ahí. Como en el aire. Y le pones demasiado índice crítico. Y daño crítico al personaje. En el caso del PC de ira. Como sabrás. Se nutre más del índice crítico. Y de la esquiva. Por lo tanto. Yo le pondría 2 de ataque de energía. 2 de esquiva. Y 1 de índice crítico. ¿Por qué? Porque tu cuenta. Según. La revisión que estoy llevando. Por ejemplo. La esquiva está en 3%. Lo cual está muy muy bajita. Y por lo tanto. Eso es lo que más le va a faltar al personaje. Por lo tanto. Yo le pondría. 2 de esquiva. Y 1 de índice crítico. Para más o menos. Balancear. La equipación. Y aquí. En vez de daño crítico. Le pondría esquiva. O índice crítico. Para llegar el índice crítico al tope. Y ya enfocarme nada más en la esquiva. O voy a equilibrarlo. Como ya dije. Porque eso es lo que se tiene que buscar. Perdón que compare. Pero por ejemplo. Si tú tienes un Namor. Acá está. Mi Namor no está bien equipado. Ojo. No está bien equipado. Me voy a Namor. Y Namor puede tener un ataque físico de mierda. Lo que tú quieras. Pero. El índice crítico. Y la esquiva. La tiene que tener al tope. Porque al fin y al cabo. De eso. Es que se nutre este PC. Entonces. Yo entiendo. Que así. Hace mucho más daño. Que si no. Ah por cierto. Es muy bajo ataque físico. Imagínense. Sin el liderazgo de. De bestia. Así que ya saben. No lo tengo bien equipado. Eso es uno. Eso es uno de mis problemas. Yo hoy. Hoy de hecho. Comencé a intentar equiparlo. En el sentido de intentar. De que por ejemplo. Le amplifique todo. Trate de ponerlo todo legendario y mítico. Como recomiendo siempre. Porque tenía. Tenía eso mismo. Tenía alguno en. En heroico. Y no sé qué cosa. Y obviamente. Tengo que aplicar mis mismos consejos. Le puse todo el legendario y mítico. Y le equilibré la balanza. Le subí las habilidades. Creo que faltaba una por subirle. No estoy seguro. El puesto de tipo. Pues. Cuatro para mí está bien. Y subí todo esto. Que estaba. Sin despertar literalmente. Todo estaba en seis estrellas. Nada más. Lo subí todo parejito. Como se dan cuenta. Y este también lo combiné. Porque tenía demasiado obelisco. Hasta que me salió parejo. Porque aquí estaba como en 30. Y aquí como en 16. O 17. No estoy seguro. Y quedaba como muy desparejo. O era al revés. No sé. 17 aquí. Y mucho aquí. Whatever. Cuando tenía que comenzar a equiparlo. Por eso mismo. Porque me di cuenta de que la esquiva. Y el índice crítico. En verdad. Influyen mucho. A la hora de que un CTP de ira. Trabaje. Entonces. Hazme caso. Y lleva desde mi consejo. Súbele más el índice crítico. Y el daño. Y el. Y la esquiva. Y verás que hace todavía más daño. Y obviamente. Subirle el ataque de energía. Que tiene tu cuenta. Muchísimo ataque de energía. Pero creo. Y perdón. Que vuelvo a comparar. Esto no importa el liderazgo. 48.338. Y tu cuenta. Creo que está mucho mejor que la mía. Nada más me pasa por mil. Entonces habría que ver. A ver. Lo voy a comparar. Perdón. A ver si hay algo mal puesto por ahí. 37 y 28. Yo creo que mi cuenta también está igual. O muy parecida. 32. Ahí me ganaste. Y 29. Ahí te gané. Entonces está como más o menos. Claro. La tuya tiene un poquito más. Por eso la diferencia. Así que. Está igual. Está bien equipada tu Jean Grey. La verdad. Claro. Si estuviera a tope. Como la mía. Y. No sé. Menos vida. Más índice crítico. Etcétera. Estaría muy. 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 Así que te felicito por tu Jean Grey. Pero en general. Tu cuenta está bastante. Bueno. Obviamente sube el traje. Si te gusta para PV. Pues sube este traje. Porque al fin y al cabo sirve muchísimo. Tu cuenta está bastante avanzada. Este de destrucción se lo pondría Strange. Sinceramente. Strange sirve más que este. Para PVP. Si lo tienes para PVP también. Pues uno de energía le sirve bastante. Strange está. Le falta un PC de. Yo diría que destrucción. O autoridad. Ira para PVP. Obviamente. Este con regeneración es muy bueno. Este con ira. Obviamente es buenísimo. De hecho vamos a ver. Si estás haciendo lo mismo que yo. Esquiva. Índice crítico. Índice crítico. Daño crítico. Bueno. Yo prefiero ponerle más esquiva. A todo eso. Todo eso que dice daño crítico. Yo prefiero ponerle esquiva. Para subir más la esquiva. Y que el PC obviamente cuando se activa haga más daño. A este le va mejor uno de ira. Pero bueno. Si ese es el que tienes. A este obviamente uno de ira le va muchísimo mejor. A este le va bien este por ahora. A este energía también. O destrucción para hacerlo híbrido. Con el traje de endgame. Es muy bueno. Muy muy bueno para PVP. Conquista sobre todo. Con liderazgo. Con Thanos al lado. Y la avispa es un dios. El mejor combo que yo he visto para conquista es. Capitán América de líder. Thanos y la avispa. Ya. Si están bien equipados los tres. Thanos con regeneración. A avispa con un PC de percepción. Y este men con uno de destrucción. Siendo el líder. Con una cuenta que tenga unos buenos cromos. Como esta por ejemplo. O cualquier otra. Pues. Créeme que ese no se lo baja nadie. Le pueden tirar. Bueno. Yo creo que la única forma es tirarle. El fuego este. Y reducirle la mitad de la vida a todo el mundo. Y cuidado si no es así. Porque Thanos entonces da un hit. Y se cura todo. Le sube la vida a Thanos. Altísima. Prueben esa combinación. Quienes puedan hacerlo obviamente. Y se acordarán de mí. Esta destrucción es mejor una de energía. De hecho yo le pondría. Este de destrucción a este. Y este de energía a esta. Sinceramente. Esta con uno de ir es una diosa. Pues lo mismo. Demasiado daño crítico. En vez de ponerle índice y esquiva. Te recomiendo hacerlo. Y esta pues está bastante bien. Con uno de destrucción. Este pues. Whatever. Pasó de él. Muy estúpido. Esta sube la tier 3. En verdad subir bastante. Y además. Además de que hace bastante daño. Y es bastante útil. Yo estoy seguro. Que cuando salga su serie. Van a hacerlo. En un tipo de rework. A las habilidades. Porque si se fijan. Las habilidades de esta. De esta tipa. Son todas como la del traje viejo. O sea. Tienen incluso la figurita del traje viejo. Todo. Entonces yo creo que cuando salga la serie. Quizás le salquen un traje diferente. Y encima del traje. Le metan habilidades. Diferentes. Y el tier 3. Quizás sea todavía más. Más fuerte. Pero eso es a futuro. Nadie sabe el futuro. Así que. Por ahora. En tiempo presente. Te puede servir bastante. Además de que está bastante cool. Y no sé. Divertida de usar. Sirve mucho. Este. Regeneración es muy bueno. Este con uno de energía. Es bastante útil. Ese de destrucción. O autoridad. Le va bastante bien. Este con uno de percepción. Te ayuda muchísimo. En cualquier modalidad. PPPB. Lo que te guste. En general. Como dije. Tu cuenta está bastante avanzada. Te felicito por ella. Y nada. Sirve bastante tu ayuda en la legión. Me imagino. Bueno. Me imagino no. Estoy seguro. Que sirve bastante tu ayuda en la legión. Muchas gracias por ser parte del canal. Y siempre estar ahí presente. Bananero. Bueno. Jaime. Como yo te conozco. Así que nada. Nos vemos en un próximo video. Recuerden chicos. Haber buscado. Palabras. Letras. Lo que sea. Que lo habré dejado. En el video. Nos vemos en un próximo video chicos. Chau chau. 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 Gracias por ver el video.